¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver el partido del Olancho vs el Genesis. Un partido muy importante que tendrán estos dos equipos ya que querrán clasificarse a las semifinales de la Liga de Honduras. Un partido tan importante que el equipo del Olancho viene de perder su último encuentro, dos goles por uno ante el Maratón. En un partido muy importante que la podía clasificarse directamente a las semifinales del gran torneo de Honduras. Mientras que el Genesis si viene de ganar su último encuentro, un gol por cero ante el equipo de los Lobos. Vamos a ver qué pasa en este gran partido si el equipo del Olancho gana o el Genesis. Bueno, como todos saben será un partido muy importante para ambos equipos que querrán llevarse el triunfo. Bueno, este partido serían los play-offs de la Liga de Honduras. Mientras que este partido se jugará en uno de los equipos que tendrán cuatro puestos. Uno de los equipos que tendrá ya el puesto asegurado sería el Motagua y el Maratón. Bueno, ¿dónde ver el partido? El partido lo pueden ver por TVC Deportes. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les guste. Suscríbanse, activen la campanita, denle like y hasta la próxima.